La música que escuchan nos indica lo que viene chicos Pito Pito y más que Pito, BLN La Competencia Porque hay nuevos integrantes que se han sumado al reality Y uno de ellos nos visita justamente esta tarde, ¿verdad Gabriela? Así es, un participante que vino con tanta, pero tanta energía Que hasta Eduardo Andrade lo dejó atrás Así Bueno, pues entrando justamente de La Fragancia Vivero Víctor, La Fragancia Vivero, bienvenido a Faranduleros Vaya, La Fragancia ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Hola Me encanta, oye, me encanta, no, en serio Me encanta tu energía Pero yo quiero escuchar algo ¿Por qué La Fragancia? A ver, Fer, primero ¿Será que huele? Bueno, sí huele rico Pero La Fragancia Me sorprende que el licenciado, siendo araña, caiga de... Exacto, se caiga de la araña Es que justo el día de ayer no vi el programa Ah, bueno, bueno Entonces no sé de qué se trata No, bueno, ayer le cuento... Sí, ayer fue el programa más visto de la televisión ecuatoriana, es verdad Solo que ayer yo estaba en un compromiso y no pude verlo Bueno, le cuento Él es La Fragancia La Fragancia Vivero Mi hermano Willa me habló de... Víctor, La Fragancia Vivero Ah, sí Sí, sí Él acaba de entrar a Los Fantásticos Y ayer también viene como suplente Benit Blanco Y de uno empezó, yo vi la confrontación, vi que pasó algo por allí ¿Qué pasa, Víctor? Porque por allí tú le hiciste sus cosas a Benit y Benit también te dijo... ¿Pero había un problema con anterioridad o qué? Primeramente, buenas tardes con todos, gracias por el apoyo, estoy contento de estar aquí Mira, lo que pasa es que yo entré a Los Fantásticos y ya lo veía a Benit Pero Benit entró con una actitud que realmente no me pareció... Es que Víctor, no nos digas nada, mejor vamos a ver primero la nota Para saber exactamente qué fue lo que sucedió y luego nosotros Veamos Se tomó la pasteura, alguno se le va a dañar el hígado Eres el señor ¿Estás feliz? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Bien? Te mandaron saludos de Quito ¿Sabes qué? ¡Llegó! ¡Benit! ¡Blo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo! ¡Gol! volviste y volviste vengador temporalmente ojo temporalmente mientras esté color rojo lo voy a disfrutar al máximo seré la pesadilla de lo fantástico así que prepárense prepárense sinceramente yo veía el programa desde mi casa te vi eres buen competidor pero 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 siempre cuando votan un pero pero en lo fantástico ya ya a ver silencio vamos a dejar que hable la fragancia y después queremos saber también por qué le dicen la fragancia fuiste parte de lo fantástico y en realidad ahora pertenezco este equipo y siento que debo hacer todo por ellos y su participación la verdad no fue nada y no me gustó ahora ahora dijiste que iba a venir con todo pues te voy a recibir con gusto soy víctor la fragancia y estoy dispuesto a competir contigo hermano así que mira lo que tú opines o no de mí mi transición o mi pequeño tiempo en los fantásticos a mí la verdad no me interesa y a mí no me importa si fuera la fragancia el perfume lo que sea que yo vine a competir y si tú quieres guerra guerra va a tener que aquí estoy yo chicos que llegué a los vengadores me pusiste un freno de una avenida blanco cuando por allí trató de decir que pues venía a ganarle a los fantásticos ahora los vengadores en realidad sí porque sentí que debía todo lo que quiero lo hago entonces sentí que estaba hablando demasiado verdaderamente yo no hablo mucho sino que compito y le dije que cuando quiera puede competir conmigo y se molestó bueno y hablando de que tú eres más acción qué palabras vamos justamente a ver la parte en la que tú sí compites fantásticos y vengadores enfrentándose el uno con el otro y quién arranca es el señor venid blanco qué pasó se me enredó un poco venid blanco el tiempo sigue corriendo ahí estamos vamos chicos vamos 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 cinco seis ya se fueron seis señores estos puntos son sí sí fue mía fue un error que yo tuve ahí con la madera cuando estaba subiendo la llanta la madera estaba interrumpiendo la llanta y no podía subirla fue venir sinceramente desde mi casa te vi un poquito más rápido pero ya estando aquí en vivo creo que cómo te lo puedo decir deberías entrenar un poquito más o si quieres yo tengo tiempo libre de nueve a diez y te puedo ayudar el equipo fantástico no es malo siempre lo dije cuando llegué tiene un equipo bueno competitivo pero diga el pero ahí me gusta los pero pero tienen un pequeñísimo detalle que no los hace avanzar y muestra de eso son estas dos semanas que siguen perdiendo que son debil de mente y tú di misa que a mí no me interesa te quiero ver más adelante tiempo al tiempo calladito te de mejor ahí te dejo di lo que te dé la gana antes de cualquier competencia es el respeto él se va y me ha abandonado demostró su cultura entonces antes yo de hablar y decirle algo le estreché la mano y le dije que es un excelente competidor pero yo no tengo la culpa de estar aquí y que seas más lento que mi abuelita oye bueno la verdad es que todavía no te hemos visto competir pero creo que hay que esperar un poco hoy a las diez y media usted no se puede perder belén así de sencillo víctor pero yo te hice una pregunta por qué la fragancia pero sabes que me lo contestas luego de la pausa comercial la fragancia y la energía porque él viene así pero bueno en todo caso porque así tú te lo juro cada vez que lo veo lo veo hacer así pero me encanta bueno sí te falta un poco de cabello pero en todo caso por qué la fragancia víctor bueno la fragancia viene porque me gustan mucho los perfumes no tengo no tengo este preferencia por de mujer o de varón entiende entonces me gusta me lo pongo te pongo los dos te pongo los dos te pongo los dos exacto lo que pasa es que yo crecí con cuatro hermanas mujeres y cuando no tenía perfume te ponías en ellas sí sinceramente entonces una vez combiné una fragancia media rara y me lo eché pero me eché demasiado y cuando voy a la escuela el profesor entra y el curso era una fragancia entonces de ahí me pusieron víctor la fragancia y te quedaste hasta ahora como la fragancia vivero pero me he contado también que cantas ah sí yo canto chatti ponme una pista y yo te canto tú cantas y bailas sí ¿verdad? y con el palo es como cantas tú sí ese tema es mío oye oye cuéntame algo yo sé que estuviste en un reality de otro país que le quitan inspiración canto cantivo cantar iba a cantar sí pero espera aquí se canta mostrando cuerpo va va a ver a ver pero vaya vaya usted pues con él cada vez que quiera hacer algo me corta vaya usted con él a ver tú tienes un cuerpazo las mujeres en casa quieren ver tu cuerpazo pero un poquito nomás no porque estamos en horario todavía familiar corazones así que tranquilidad solo así eh ya vaya vaya ya ¿qué pasó? ya 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 yo me río porque el pez gordo por internet no está diciendo otra cosa pero bueno cuéntanos ¿cómo te fue el Perú? bueno antes que todo todos saben que los españoles Bruno y Fabio un saludo por cierto los quiero mucho son grandes amigos míos oh y me salió una oportunidad gracias a ellos de ir hacia Perú en otro reality sí en otro reality algo muy diferente pero lamentablemente eh dañé hice malas cosas la verdad eh firmé dos contratos tuve un problema muy grande casi me meten eh preso y esas cosas pero gracias a Dios mi manager y Dios mi familia me ayudó y gracias a Dios firmaste dos contratos pero hay que aclarar que no es que firmaste con dos canales o con dos programas sino que con una compañía digamos de de acá de Ecuador de Ecuador y allá con el programa ¿verdad? exactamente no tenía la oportunidad nunca había salido del país y pensé que no había problema pero en realidad es un problema muy grande que buscar personas que sepan del tema y ya ya está bueno pero bueno en todo caso qué bien que se haya arreglado todo